¿Estás planeando convertirte en papá? Pues déjame compartirte algunos consejos nutricionales que ayudan a mejorar la calidad de los espermatozoides. Hola mis aprendices, bienvenidos nuevamente a este canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí. Si es la primera vez que me ves, yo soy la doctora Sandy González, soy nutrióloga y tengo ya más de 10 años de experiencia en la atención a pacientes. También he desarrollado y he participado en proyectos de investigación y soy la autora del libro Preso de la Gastritis. Y al momento de grabar este video, se acerca el Día del Padre y pues me puse a pensar en todas aquellas personas que están planeando convertirse en papás o que ya están intentando formar una familia. Y pues he sabido que la alimentación y el estilo de vida del futuro padre influyen en la salud del hijo que va a engendrar. Esto es especialmente importante aproximadamente 3 meses antes de engendrar. Y esto debido a que es el tiempo aproximado que tardan en formarse los espermatozoides. Por eso quiero platicarte de 3 sencillas recomendaciones que ayudan a aumentar la calidad del semen y de los espermatozoides. Además que ayudan a reducir el riesgo de que se produzcan malformaciones congénitas en los hijos. Y antes de engendrar es recomendable llevar una buena alimentación que incluya alimentos. Esta es la primera recomendación. Alimentos como por ejemplo las zanahorias, las espinacas, el brócoli, los mangos, que pues son buena fuente de beta carotenos que junto con la vitamina C y la vitamina E protegen a los espermatozoides y evitan que sufran alteraciones en el código genético. Y entre los alimentos que son ricos en vitamina C están por ejemplo las frutas cítricas, el kiwi, la guayaba, el pimiento rojo, de hecho tiene casi el triple de vitamina C que una naranja por lo que lo podemos incorporar también en la alimentación. Y entre los alimentos que contienen vitamina E están el germen de trigo, las almendras, los frutos secos y el aguacate. Ahora en la segunda recomendación también se debe tener en cuenta un buen aporte de zinc, ya que pues es necesario para la maduración de los espermatozoides. Y el zinc lo podemos encontrar en alimentos como por ejemplo las semillas de sésamo, en las semillas de calabaza, en las semillas de girasol, que si te das cuenta son alimentos que son fáciles de conseguir y que se pueden incorporar en la alimentación ya sea en ensaladas, a lo mejor si las quieres comer directamente por ejemplo en snacks. Y pues la tercera recomendación que quiero compartirte el día de hoy, pero pues que no es menos importante. Y es que en este video te voy a platicar que es necesario tener un buen aporte de folatos, ya que son necesarios para la adecuada formación de los espermatozoides. Y estos compuestos los encontramos en las legumbres y en los vegetales, por lo que nuestra alimentación debe de incluir una gran variedad de diferentes vegetales. Utiliza los colores, ya que contienen también diferentes tipos de fitoquímicos que ayudan o que tienen una función antioxidante y que no solamente van a ayudar a que tengan una mejor calidad los espermatozoides, sino que también ayudan a mejorar nuestra salud en general. Si te das cuenta son alimentos que son muy fáciles, muy sencillos de conseguir, que se pueden preparar de formas muy sencillas. De preferencia trata que la alimentación sea pues lo más natural posible, evitando enlatados, evitando alimentos procesados. Y eso sí, procura evitar las bebidas alcohólicas y el tabaco, ya que estos dañan a los espermatozoides y de preferencia, si te es posible, consume los alimentos que sean de cultivos orgánicos, es decir, que no lleven pesticidas o que no vayan procesados o que lleven algunos otros químicos. Y esto te va a ayudar a que te mantengas lo más sano posible y que tengas una mejor calidad del semen y de espermas. Pero también recuerda que siempre es muy importante que te asesores con tu médico de cabecera o con algún personal de salud. También acércate a tu nutrólogo o nutróloga de cabecera para que te realicen una valoración y determinen cuál sería el mejor tratamiento para ti. Y mis aprendices, si crees que esta información es de mucho valor, regálame una manita arriba y comparte este video para que seamos muchísimas más personas las que estamos aprendiendo y viviendo sano. Si tú tienes alguna duda, déjamelo por aquí en los comentarios o si quieres que hable de algún otro tema en particular, déjamelo por ahí en los comentarios que yo te estaré leyendo y pues estaré creando más videos con más información que estoy segura que te vaya, te va a ser de muchísima, muchísima ayuda. Y mis aprendices, yo los sigo viendo por aquí como cada jueves con muchísima más información. Así es que ya sabes, aprende y vive sano.